muy buenas a todos carpes bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos con la crítica de a quiet place to la segunda parte de a quiet place que se estrenó en 2018 esta crítica tendrá algo de spoilers así que si no has visto la película pues cuando la hayáis visto pues si queréis podéis ver este vídeo vamos primero con los saludos para el vídeo de hoy en el vídeo de hoy vamos a saludar a edu leiva el novato y digi 17 ya sabéis que si tú también quieres un saludo solamente tienes que comentar en este vídeo y tres de vosotros podréis ser saludados vamos directamente con la crítica a a quiet place to comenzamos muy buenas a todos carpes bienvenidos a un nuevo vídeo que como habéis podido ver al inicio de este vamos a hablar sobre un lugar tranquilo 2 como se llamó en españa a quiet place part 2 en su título original y creo que en otros países es un lugar en silencio 2 esta película que es secuela de a quiet place de hace bastante poquito también fue un exitazo enseguida le dijeron de hacer una segunda parte y creo que se viene también creo que un spin off o tercera parte así que parece que tendremos un lugar tranquilo para mucho tiempo vamos con la crítica de esta película es una crítica en la que sí que voy a comentar algún spoiler pero no mucho porque tampoco creo que sea una película que se destripe algo muy grave es una película bastante guay y en este caso voy a hablar como siempre primero la sinopsis y luego ya empiezo a detallar lo que me ha parecido a mí tras los fatales acontecimientos sucedidos en la primera parte la familia a bot debe enfrentarse a los peligros del mundo exterior mientras luchan en silencio por sobrevivir forzados a aventurarse en lo desconocido pronto se dan cuenta de que las criaturas que cazan orientadas por el sonido no son la única amenaza que acecha más allá del camino de arena como hemos dicho es la secuela de la película que tuvo gran éxito a quiet place del 2018 y bueno vuelve a ser dirigida por john krasinski con un guión también de john krasinski que también interpretó a lee abbott el padre de familia de la primera película y que en esto también se ha reservado un pequeño papel ese pequeño papel lo veremos solamente al principio de la película ya que este esta película digamos que su principio es como la precuela de la primera entrega así que podríamos decir perfectamente que ya podría existir una cronología dentro de estas dos películas no primero iría esa primera parte que es una precuela en esta precuela por decir alguna forma en este flashback hacia el pasado nos cuentan el origen de estos bichos aunque no se especifica muy bien que son sí que sabemos que son alienígenas que en un punto dado llegaron a la tierra a través de una explosión ya está no sabemos mucho más ya luego el tema pues lo que sabemos del sonido y eso pues ya lo sabíamos de la primera película esa primera parte es simplemente para eso para mostrarnos el origen de cómo sucedió todo lo que se ve en la primera película y es una primera parte que a mí personalmente me ha gustado bastante la verdad es que me ha gustado bastante después ya pasamos a lo que es la actualidad con lo que ocurre tras los hechos de la primera película y en este caso pues ya empiezan a aparecer otros personajes como el interpretado por Cillian Murphy que se convierte en el coprotagonista de esta película junto con Emily Blunt Millie sin Simons y Noah Hupe tienen también más protagonismo y eso me gusta bastante y luego está el tema del bebé que quizás podría haber dado bastante más juego pero se ha quedado un poquito ahí la película al igual que la primera también maneja muy bien el tema de la tensión esas escenas en las que vemos que está el bicho delante del personaje y tú estás pensando que no haga ningún ruido porque si no se lo puede cargar etcétera está bastante bien o sea la tensión que rodea a la película en esas escenas me parece muy bien realizada y creo que es uno de los grandes puntos fuertes que tenemos en esta entrega a rasgos generales esta película podríamos denominarlo como un lugar tranquilo dos efectivamente pero es más que dos es el doble porque hay más de todo lo que había en la primera hay más información sobre los bichos por el inicio que es como una precuera que te cuenta el origen hay más personajes que en la primera película hay más protagonismo para los niños que en la primera película hay más acción y también más bichos es coger lo que fue la primera película y evolucionar la cosa que a mí me parece bastante bien la película a mí personalmente me ha gustado bastante quizás la pondría un poco por encima de la segunda precisamente por eso porque contiene más acción aunque hay momentos en los que su desarrollo se para en seco es verdad que es para contarnos un poco sobre los personajes nuevos en este caso de cilla murphy pero es verdad que hay un momento en el que pega un bajonazo de ritmo bastante importante dos momentos en concreto pero bueno la verdad es que se suple bastante bien en el cómputo global de la película está bastante interesante me gusta mucho el diseño que aquí se pueden apreciar mucho mejor el diseño de los de los monstruos y el hecho de eso no del tema del sonido y tal y jugar con ellos sigue siendo algo súper importante en esta película y me mola bastante las escenas de acción o tensión como queráis llamarlas están muy bien y aquí es verdad que emily blanc pues tiene como menos protagonismo para darle más protagonismo a los dos chavales y al personaje es y la murphy que oye no lo veo bastante mal en la sinopsis se nos comenta además que los bichos no son la única amenaza y es que también hay personas también hay humanos que por sobrevivir pueden ser capaces de matar a otras y te los presentan también como otra amenaza no ciertos seres humanos que tras lo ocurrido y tras la convivencia con estos bichos se han vuelto malos o menos personas y eso también está bastante bien me gusta muchísimo el hecho de que consiga dar tensión y dar cierto temor en escenas en día y no se limite solo hacer escenas oscuras o de noche que siempre suele ser lo más básico para poder crear tensión o miedo y en este caso en concreto hay una escena por ejemplo en un autobús que está bastante bien y que te maneja muy bien también la tensión o la escena del búnker cuando el chaval se encierra con el bebé y se queda encerrado que también te da mucha tensión por el hecho de que es posible que si la madre llega muy tarde ese niño se pueda quedar sin aire y ahogarse mientras los está atacando un bicho también me ha gustado mucho ciertos paralelismos que han hecho es decir hay escenas que no se repiten pero que son similares y que las han juntado en un momento por ejemplo hay una escena en la que se incendia perdón un puente un puente para atracar los barcos y en la misma vez vemos al personaje de emily blanc que está luchando contra un monstruo contra un bicho al que le incendia y se ve el paralelismo de mientras incendia el puente también se está incendiando ese monstruo y luego al final también que es cuando los dos niños cogen las riendas del asunto y son los que protegen y derrotan al bicho que les está atacando por un lado tenemos a la niña defendiendo al personaje de sylian murphy y por otro lado tenemos al chaval defendiendo el personaje de emily blanc y eso está muy muy bien porque es como que ellos cogen las riendas del asunto y además es lo mismo es un paralelismo se ve claramente cuando ella se va acercando hacia el bicho su hermano se va acercando hacia el bicho cuando ella coge un arma para cargárselo su hermano coge el arma para cargárselo y están en ubicaciones y sitios totalmente diferentes y alejados y me gusta mucho ese paralelismo que han hecho en varias escenas porque creo que le queda bastante bien es bastante poético realmente y me gusta bastante cómo está dirigido todo eso me mola bastante el final es un final muy abrupto es decir corta de golpe y claramente no es un final que digas es un final cerrado obviamente no esto no se ha terminado esto va a continuar de alguna forma ya digo que hay planes para que esto siga ampliándose pero es un final muy que no es de los finales que a mí precisamente me gusta es un final que se queda como en serio se ha terminado es como un final de una serie de televisión que sabes que la semana que viene vas a ver el siguiente capítulo y vas a ver la resolución o continuación de ese final pues aquí me ha pasado un poco lo mismo no quizás por eso es parte 2 en el título porque está la historia partida en diferentes tramos algo que en la primera película ni se pensaba pero bueno en general y no me enrollo más es una película que a mí me ha gustado mucho creo que es superior o un poco superior a la segunda parte tiene más acción me gustan mucho las escenas de interacción con los bichos realmente son bastante cabrones el inicio también me mola mucho esa especie de explicación de dónde vienen estos bichos está genial y en general creo que es una película muy disfrutable que que junto con la primera hacen dos muy buenas entregas de este género de terror de intriga y de y de monstruos y demás y creo que merece muchísimo la pena verla en cuanto a la nota pues para mí esta película es de un 8 y hasta que llegamos hoy esta ha sido la crítica para a quiet place parte 2 como habéis podido ver a mí es una película que me ha gustado bastante para mí es superior a la primera así que si la habéis visto me encantaría que me dejarais en comentarios que os ha parecido a vosotros la película también sabéis que podéis ganar un saludo si comentáis y espero que que me comentáis eso lo que os apareció a vosotros y todo eso muchas gracias por este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo de la la y comparte suscríbete a la campanita para estar atento a los contenidos del canal recuerda compartir este vídeo porque estamos sufriendo de shadow van así que me vendría muy bien para que youtube me visualice y os recomiende mucho más nos vemos en el próximo vídeo adiós y